Hola, muy buenas. Vamos a explicar cómo crear un usuario en Crabgrass, tu plataforma digital favorita. Lo primero de todo es ir a la página web del Crabgrass, que es we.riseup.net. Una vez en esta página, le damos a crear usuario nueva. Y aquí solo tenemos que introducir nuestro nombre de usuario, usuaria nueva y nuestra contraseña. También se puede añadir un correo electrónico que es opcional. En este caso vamos a hacer usuarianueva.riseup.net. Esto es conveniente porque se puede utilizar en caso de que se olvide la contraseña de la cuenta. Pero no es necesario. Creamos la cuenta. Y ya está. Es muy sencillo. Ahora bien, hagamos unos pequeños ajustes a la configuración de la cuenta por defecto, que van a ser convenientes a la hora de usar el Crabgrass. Vamos a Meet y a Settings. Configuración personal. Y vamos a ponernos una imagen de perfil. Pues, como imagen de perfil, vamos a poner en este caso una carita feliz. Esto es por la felicidad que nos produce estar aprendiendo a utilizar el Crabgrass. Crabgrass en inglés significa algo así como mala hierba. Y es un buen nombre porque mala hierba nunca muere y el Crabgrass la verdad es que da bastante fuerza y bastante base a un grupo. Entonces, seleccionamos la carita que nos guste. Esta me gusta, parece bastante feliz. Copiamos. También puedes subir una imagen de tu ordenador si quieres. Esta es para subirla a tu ordenador y esta pues va a poner una caída por ahí por internet. Y ya está. Aquí se puede cambiar el idioma si se prefiere. Yo lo voy a dejar en inglés porque así no me tengo que preocupar de traducciones y eso. Y entonces, la primera recomendación es ponerse una imagen de perfil. Y la segunda recomendación son los permisos. Los permisos por defecto son bastante privados. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos un poquito más de visibilidad para que sea más fácil interactuar con nosotras. Entonces, lo que vamos a cambiar es quién puede ver mi perfil. Yo aquí recomiendo que el perfil sea público. Tú puedes editar que aparece en tu perfil, pero al menos así se va a ver que existes, por así decir. Los grupos a los que perteneces y los contactos que tienes, yo creo que se pueden dejar así sin problema. Y luego, para compartir y para hacer solicitudes, también se puede dejar así. Y esta es la configuración que recomiendo. ¿Vale? Luego aquí en el profile, en el perfil de la usuaria, pues puedes poner, por ejemplo, aquí... Soy la usuaria nueva. Nueva. Y entonces así la gente te localiza. Organización. Pues en la que estés. Por ejemplo. Lo que sé. Sindicato. O... Asamblea, me gusta más. Guardamos. Y entonces, este perfil es lo que va a ver la gente cuando clique en tu perfil. Pues bueno. Y así es como se crea una usuaria en el craft. Cualquier duda, no dejéis de preguntar a la persona que os haya mandado este vídeo. Un saludo y disfrutar del craft grass. Y entonces, vamos a ir. Gracias.